Vete con ella vida Pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas A ella no la olvidas Vete con ella vida Y que sean muy felices Vete con ella mi amor Yo lloraré Ah, me hace muy bien Oh, que encontraré Otro querer Por eso hoy Vete de mí Y que seas con ella muy feliz Gracias, dice Por eso Vete con ella vida Pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas A ella no la olvidas Vete con ella vida Y que sean muy felices Vete con ella mi amor Yo lloraré Ah, me hace muy bien Oh, que encontraré Oh, que encontraré Por eso hoy Vete de mí Y que seas con ella muy feliz Y yo me he podido Decidir ¿A cuál de los dos elegir? Uno me gusta Porque es atractivo El otro por su forma de ser Uno despierta En mí la pasión El otro es seguridad Y yo ya no sé Qué pensar Es una gran confusión Oh, 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 oh Maestro Dice Yo No he podido Decidir Los dos Tienen algo Especial Uno me gusta Porque es mundano El otro me hace soñar Uno es volcán Que enciende mi fuego El otro ternura me da Y yo Desearía Que los dos Se convirtieran En mi amor Y yo No he podido Decidir A cuál De los dos Elegir Uno me gusta Porque es atractivo El otro por su forma de ser Uno despierta En mí la pasión El otro es seguridad Y yo Ya no sé Qué pensar Es Una gran Confusión Confusión Tengo que esperar Que ya sean Las diez Tomás Luz y dos Catear Para un día Muy especial Maquillar Casual Perfumarme Muy sensual Tengo que Brillar Esta noche De mucho Mucho Más Y te gustarás De lo que serás Te fascinarás Bailar Baila 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 Y después Tomamos Joda Con un Whiskey Tocer Baila 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 Y ok Con mucho ritmo Hasta el amanecer Baila 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 Tengo que Esperar Que ya sean Las diez Tomás Guesito Cambiar Para un día Muy especial Maquillar casual Perfumarme muy sensual Tengo que brillar Esta noche mucho más Y te gustará De lo que será Se fascinará Bailar Baila, baila, baila y después Tomamos soda con un whisky escocés Baila, baila, baila y ok Con mucho ritmo hasta el amanecer Baila, baila, baila y después Tomamos soda con un whisky escocés Baila, baila, baila y ok Con mucho ritmo hasta el amanecer Duri, duri, bam, bam Dum, dum, di luri, luri Duri, duri, bam, bam Dum, dum, di luri, luri Dum, dum, di luri Duri, duri, bam, bam Dum, dum, di luri Duri, duri, bam, bam Dum, dum, di luri, luri Duri, duri, bam, bam Dum, dum, di luri Gracias.